Surdo. Tira falta muy bien. ¿Roberto Carlos? No. Ahora está en el otro equipo. Está en el París. ¿Y juega aquí? Sí. Surdo. Y mete goles así. Ah, Messi. ¡No! Estuvo aquí. Ah, era Madrid. No sé qué más decir. Me dice el fideo. Ah, Di María. Vale. Muy bien.